Hoy, esta derrota tiene nombre y apellido, ¿no? Jaime Lozano. Y analizando jugador por jugador, el jugador es que me parece que tuvieron un buen desempeño a pesar del resultado, lo digo, ¿eh? Pero creo que individualmente hubo algunos que estuvieron al nivel de lo que mostrábamos. Estamos muy lejos de poder jugar al fútbol. Ya olvídate de competir, a jugar al fútbol. No jugamos al fútbol, no nos divertimos jugando al fútbol, no tenemos gol, no marcamos bien y es una realidad. Un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar con Brasil. Mete tu mejor equipo de entrada y trabaja estos dos partidos para la Copa América. Con Brasil, pues bueno, veremos caras más conocidas, por decir eso. Una pregunta muy sencilla, ¿continuidad para Jaime Lozano o que empiece la federación a buscar un entrenador de cara a la Copa del Mundo del 2026? Ya nada más. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Los Especialistas. Hoy es viernes 7 de junio del año 2024. Estamos en vivo aquí en Caliente TV. Y antes que nada, de una manera diferente al señor Zúñiga, que le mandamos saludos. Está descansando. Saludo primeramente a la dama, a Mariana Zacarías. ¿Cómo estás? Bien, Burro. Muchas gracias. Gusto de estar con ustedes en esta gran mesa. Es un placer estar contigo. Buenas noches de viernes. También saludo a mi querido y adorado Toño García. ¿Cómo estás, Toño? Mi querido Burro, encantado de la vida con este gran panel. ¿El mejor? El mejor, sin ninguna duda. Qué bonito. También está con nosotros el profe, el profe Carlos de los Cobos, que por cierto ya le estamos consiguiendo chamba ya en Yucatán. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Bien? Todo muy bien. Y de este lado, a mi hermano. La humedad. A la humedad. A Fernando Lara. Qué gusto saludarlos. Hoy viernes, señoras y señores, tenemos mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. El día de hoy platicamos en el programa Desencajados con Javier Aguirre. Pero también en esa entrevista nos enteramos en ese momento que Malagón había sido dado baja de la Copa América por una lesión. Me gustaría compartir con ustedes, pero qué les parece si primero vamos a escuchar lo que dice el arquero de la América y de la selección, el señor Malagón. Adelante. Esto no lo saben ustedes dos. Acaban de publicar en la cuenta de TUDN de Gibran, el reportero de cancha de TUDN de TALA, no, el TALA, el TALA y el TALA son los otros dos. Van a llamar a otro tercer portero, OCHOA. OCHOA. Aquí el tema es saber si pueden llamar a OCHOA. ¿Tú qué piensas, Javier? ¿Es OCHOA? Porque si no, ¿quién? Y lo puede hacer. OCHOA. ¿Quién es OCHOA? No hay manera de que uno sea OCHOA. Está, es el portero titular de TGV de toda la vida. Y nada, pero yo sé que no ha jugado, no tiene equipo. Pero espérame, Javier, Javier, si tú fueras el... Si tú fueras el Jimmy ahorita, Javier, y te dan esa nota ahorita, ¿qué harías tú como entrenador de la selección en el caso que fueses? Para comer mucho OCHOA, sí. No tenía ninguna duda. Ninguna cero. Bueno, el día de ayer nos enteramos, bueno, hoy más bien hoy en el programa de Secajados lo que pasó y vieron las palabras de Javier Aguirre. Y empiezo primeramente con la dama, con Mariana Zacarías. Mariana, ¿qué opinas tú de... Viste la cara de Javier Aguirre, la que puso. No sabía, no estaban enterados, ni Félix Fernández. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, en un momento de estos donde se enteran a... Bueno, mañana el día, mañana juegan contra Brasil. Es la oportunidad de oro para mí, para el portero de los Pumas. Para Julio. Para Julio. Julio González. Yo te pregunto, como le pregunté a Javier Aguirre, ¿tú crees que el que voy a llamar el Jimmy Lozano sea Memo Ochoa? ¿O debes irte por otro lado? Asevedo. Ya escuchando otros temas por ahí que ya se dicen que de Javier Aguirre. Me gustaría saber tu opinión. Sí, claro. O sea, buenas noches a todos. Y yo creo que si Jaime Lozano hizo una convocatoria de tres porteros, que es el tal Arangel Malagón y Julio González, tendría que hacer y cumplir lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Tendría que estar parando el día de mañana Julio González. Que a pesar de lo que pasó, yo creo que con lo que pasó con Uruguay, ya tuvo miedito y por eso iba a ir Malagón otra vez. En este caso, para tercer portero, sin duda alguna, por la jerarquía que marca Guillermo Ochoa, tendría que haber estado ahí. Pero también Memo no es una moneda de cambio de cuando quiere y cuando quiere se rescata y no. O sea, Memo tiene una jerarquía muy fuerte y él también tendría que poner límites en decir, si ustedes quieren que esté en selección, voy a estar de la forma que todavía puedo estar en selección. Y si no, la segunda opción podría ser claramente Acevedo, que ha seguido con pretemporada con Santos, que está en buen nivel, pero siento que es que se hace bolas y bolas y bolas y no tenemos algo claro. Entonces, otra vez empieza el dimes y diretes, que si Ochoa va a volver, entonces vamos otra vez de nuevo, ¿no? Que si viene, que si no viene. Yo creo que hay que respetar jerarquías de todos los niveles y que mañana contra Brasil tiene que dejar de hacer experimentos y tiene que ir portando lo que tiene que hacer con Julio González. Yo iría con Julio González, no porque no llamara a... Si en caso de que Malagón no esté para Copa América, sí, claramente, yo creo que está entre Ochoa y Acevedo. Ojo, tú tendrás información tal vez de que si Ochoa quisiera venir otra vez de, híjole, ya no, o de plano sí. O sea, Ochoa tiene una jerarquía para no estar aguantando los derechos. Perdón, Mariana, no es de querer, es la selección mexicana. Pero tampoco, ¿por qué no le dieron el otro lugar? A ver, antes que nada, me gustaría, me levantó la mano el profe de los Cobos. Ahí te va. Vemos Ochoa, me escribí ayer con él de otras cosas, de cómo está la familia, yo ni enterado, estábamos de lo de Malagón, estar en España. Tú, siendo el entrenador de la selección, ¿qué es lo que harías? ¿Tiene un cambio, lo puede hacer? Porque dio la lista, pero se puede hacer ese cambio en este momento, porque mañana juega contra Brasil, ojo, obviamente lo jugaré a mañana contra Brasil. Pero a ver, ¿cuál es tu opinión? Y ahorita regresamos con el señor García. Me gustaría saber tu opinión. Mi opinión, Jorge, es que ya hemos estado hablando continuamente de que queremos una renovación, un cambio. Y si hay una posición en la que tenemos que pensar en que debemos de cambiar y encontrar otras alternativas, es la portería. En este caso, yo siento que no se tiene que llamar ya una vez más a Ochoa. Es decir, hay un portero joven, campeón de la CONCACAF, el caso de Moreno, del equipo Pachuca, que podría venir a completar esa tercia de porteros que… No le falta experiencia. No, pero necesitamos jugar, los muchachos necesitan jugar para adquirir experiencia. Yo también creo… Perdón, Jorge, por un burro. Regresar, pensar nuevamente en Ochoa es retroceder, es volver a lo mismo. Yo creo que necesitamos, ya queremos un cambio, demos el cambio como lo estamos pensando. A ver, Toño García, pongámonos serios, pongámonos serios. Él está serios. Sí, aunque lo veas, en mi caso soy irreverente, pero ahorita soy el encargado de este programa y se chingan. Seamos serios, seamos serios. Entonces, yo creo que lo que está diciendo el profe tiene toda la razón. No se puede estar jugando con… Vamos, de regreso con Memo Ochoa. Tú estás hablando… Yo siendo Memo Ochoa, ahorita les digo, ¿sabes qué, güey? Líguenle al carajo. Entonces, tú qué harías siendo Memo Ochoa. Tú estás hablando de seriedad. No, no, no. ¿Quieres Memo Ochoa? No. No, no. Sí tiene un hombre. Sí, pero no puede mandar al carajo una institución. No, pero ahí sí se lastimó y ahora me llaman a mí, vente mañana a México. Por eso. ¿O a Estados Unidos? ¿Y dices que no? Me gusta. A ver, tu opinión. Si me permiten. Mira, estás hablando de seriedad. ¿Sabes qué? Desde esta renovación no ha habido seriedad. O sea, nadie ha explicado cuál es la renovación que quieren de la Selección Nacional. O sea, pobre Jimmy, yo no sé si se lo impusieron o de él surgió. No, para tener una renovación, se puede hablar muy bonita la palabra renovación, pero hay que tener una base y un proyecto serio, un proyecto atrás de una sub-23 que digas es la renovación con una columna vertebral de experiencia, como se hizo hace muchos años. Aunque yo vuelvo a repetir, cuando salieron los Pavel Pardo, los Vario Luna, los Cuauhtémoc Blanco, los Luis Hernández, los Dulo Davino. Villa, Lara, todos. Todos esos. Y esa fue la Selección, fue al 98, ahorita no hay base, no hay nada. Entonces, tú me estás diciendo que hay un cachondeo dentro de la federación. Pues no sé si sea cachondeo, hay un desconocimiento, porque no hay un proyecto serio, no hay un proyecto que digas, oye, a ver, renovación, ¿por qué dejas afuera a Chucky Lozano? ¿Por qué dejas afuera a Guillermo Ochoa, a Henry Martin, campeones? Pero es parte de una renovación, ¿no? No, no, porque... Henry es parte de una renovación. No, lo de Henry es... No, no, burro. Lo de Henry es inaceptable. No, no, no tienes materia prima, no tienes materia prima. Mira, se quedó esa declaración de Bielsa, si la vuelven a repetir, dice, ¿cómo es posible que a una copa... Que ya lo sabíamos, ya sabemos todos, pero les puso un... A ver, cabrón, ahí te va, no lo dice la prensa en México, lo dice un güey con toda la autoridad que trabajó con el Atlas de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México. En su momento, en su momento era buen candidato para venir a México, que era un candidato. Estaría en México hoy. Porque ese sí trae brazón, ese sí puede dejar un legado, ese sí sabe a qué juega su equipo, porque lo ha demostrado en Inglaterra, sin hablar inglés, porque ha hecho cosas interesantísimas. Y viste lo que dijo, no estamos para seguir cotorreando. ¿Y qué dice? O sea, ¿quién explica? Aguanta porque le cayó la pluma al buro. No, no, no. ¿Quién explica qué renovación? O sea, yo no entiendo su convocatoria. ¿Tú entiendes la renovación, Toño? ¿Cómo dejó a unos afuera? ¿Entiendes la renovación? No, eso no es renovación, eso es cachondeo. Claro, una renovación, lo hemos platicado aquí en la mesa, se hace de manera paulatina. Claro, es un proceso. En donde vas, se planea exactamente. Ahora dices, viene una Copa América, no es un torneo amistoso. Es una vitrina importantísima. Es la segunda más importante del mundo después de la Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo es posible? Cuando México ha sido candidato, cuando México ha hecho muy buenas actuaciones en la Copa América, entonces hoy que vas a jugar en Estados Unidos, hoy que tienes la mitad del pueblo mexicano allá echándole poras a tu selección, te estás burlando de ellos. Porque un 4-0 caminando se los metió Uruguay. Yo quiero ver mañana, Dios nos agarre confesados. No, pero yo creo que también ahí estamos como que el pesimismo aquí no entra. Está bueno, entonces, mañana le ganamos a Brasil. No, no, a ver, Toño, a ver, Toño. A ver, Lara, a ver, Lara, te lo pregunto a ti, Toño, con todo respeto. Yo no pienso que le vamos a ganar, pero también viene un Brasil desarmadísimo. Acuérdate que viene Vinicius, Rodrigo, que no van a jugar. Va a ser una selección, yo diría que B, la de Brasil. Parchada. Parchadona, seria, obviamente. Y yo sigo siendo Brasil. No creo que nos vayan a golear, hay que ser honestos. Y un México que ya abrió los ojos. Lara, a ver, ¿tú crees que México va a salir con una alineación como la que salió contra el pasado partido con Uruguay? Yo creo que va a salir con su alineación todo, que no la conozco porque todo es una rebotura. Pero te digo algo, México va a salir muy precavido a que no lo goleen, muy paradigma. Bueno, si con Paraguay estuvo atrás, yo no lo vi ofensivo, no lo vi ofensivo, lo vi atrás. Pero va a ser diferente Brasil y siempre le hacemos buen partido a Brasil. Y creo yo que no va a ser una tragedia, porque ya más abajo no podemos caer. Por eso, pero nada más una cosa rápido. Nos hemos quejado siempre que no jugábamos con selecciones de nivel, ¿no? Y criticamos partidos moleros y criticamos cuando llega una de nivel. Cuando nos quejamos de que no regresamos a Copa América, ya está Copa América. Y entonces los dirigentes del fútbol mexicano dicen, pero no pasa nada, si nos va bien, bien. Y si no, tampoco. El mismo Ibarra Cisniega que dijo, no nos importa el resultado. Exactamente. Jamás. Pero hace mes y medio, ¿qué dijo Davino? ¿Qué dijo Davino? Vamos por la semifinal. Y Cisniega sale una semana después a decir, es probar jugador. Por eso, pero yo te les pregunto, ¿cómo puede ser que un equipo se entienda? Si llevan jugando un día y al día siguiente juegan con otro equipo y al día siguiente con otro equipo. Pero Mariana, eso hay que preguntárselo a la federación, que lleven el mismo discurso. Es que no se contradigan. La propuesta que me aparente es el hecho de que renovemos el fútbol mexicano, renovemos esta generación que está formando parte de la selección y entonces nos estamos contradiciendo. La federación se está contradiciendo o el mismo Jimmy se contradició. Va a ser una contradicción llamar a Memo Ochoa, que ya es un jugador de 38 años, un veterano y que no ha tenido… Tú no lo llamamos. No, yo no. Espérame, ahí voy para allá. Traigamos a un jugador como Moreno, un estupendo portero, que fue campeón ahora con Cacá, o fue campeón con Pachuca, y que merece la oportunidad. Fíjate, yo no me había puesto a pensar lo que acaba de decir el profe y creo que tiene muchísima razón el poder llamar a lo mejor, como tú dices, Ochoa, ya no, y probar con este cuate. Y no es probar, es algo que ya está confirmado. ¿Por qué no hiciste una prueba en la Copa de Oro? Ahí te va. Que al final la perdiste con Estados Unidos. Vamos a escuchar. ¿Por qué no metiste esa renovación? Espérame, vamos a escuchar lo que dijo Bielsa y luego vamos, y saludo con gusto al chato de Barrarán, que está de aquel lado, así como lo ven, que viene vestido como el Botijas, que viene vestido como el Botijas. Vamos a ir con él. Espérame. En la Copa de Oro. ¿Me permites? Sí, perdón. Vamos a ver a Bielsa y vamos con el chato de Barrarán. El chato ya se fue. Ve lo que dice. Chequen. El chato ya está preparándose, debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tiene que jugar con Brasil, ¿no? Entonces, la explicación está muy clara. Lo que pasa es que, bueno, siempre, aparte, mire, cuando un equipo se está preparando, es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas. Yo creo que ahí lo que dice Marcelo Bielsa le está dando una, como diríamos en la política, cuando Bukele habla y dice una clase de civismo al fútbol mexicano, con lo que dice, no podemos seguir cachondeando con estos partidos cuando tiene que ser una seriedad total. Chato, ¿cuál es tu opinión? De lógica. Y dinos tu alineación y platícanos de lo que estás escuchando aquí en la mesa, chato. Muy buenas noches, Mariana, especialista. Es un placer estar con la mejor mesa, ¿no? Como así lo dijeron. A ver, una pregunta muy en serio. ¿Ustedes no creen que le cayó muy de repente a toda la estructura de la selección la lesión de Malagón, que en la desesperación llaman a Carlos Acevedo, un portero que no ha tenido buenos torneos, que en selección no ha tenido buenas participaciones, teniendo a un Toño Rodríguez que ha ido a la selección, que ha tenido buenos papeles, arquero de 31 años. Deja a Carlos Moreno atrás, que no ha tenido llamados a la selección mayor. Es el campeón, chato, es el campeón de CONCACAF. Sí, sí, pero hoy no ha tenido llamados, no tiene la experiencia de selección. O sea, ¿no creen que le cayó como un balde de agua fría a la directiva el tener que ya no tener a Malagón como arquero titular y no llamar a Toño Rodríguez, que viene haciendo pretemporada, que viene con llamados a selección, que viene haciendo bien las cosas, arquero de 31 años? Se los pongo en la mesa. Ahora, yo a ti te pregunto antes de que contestes, mi querido chato, dime algo. ¿Qué es lo que realmente le pasa a Malagón? ¿Sabemos? Es un desgarre que trae, que es de tres a cuatro semanas, así lo publicó Gibran Araige en su cuenta de Twitter. No hay persona más cercana ahorita que está en Estados Unidos a la selección, porque cuando llegue yo, seré yo. Claro. Pero está ahí, ¿no? Tiene buena relación con Pesaña, con el cuerpo médico y, bueno, pues es un desgarre que trae ya de tanto, tanto, tanto estar jugando, ¿no? Pero a ver, chato, tú dices que no hay planes paralelos, no hay plan B. Pero te cae. Y si pasa algo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lloramos todo? Hoy yo lo pienso. Eso es interesante lo que dice Fernando, porque tiene que haber un plan B, ¿no? ¿Se jodió Malagón? Pues, a ver, está en su casa, está en su casa, se me dio. Se me está olvidando, está Julio González ahí. Es la gran oportunidad para Julio González. Pero a ver, así debe de ser. Y ojo, lo que dice. Y sería la justicia para él. El titular, con todo respeto, hoy día, debe de ser. Pero más allá de eso, los dales. Porque hizo el llamado a tres. No planean lesiones. Y sería una falta de respeto que no los pusiera ahorita. Coño, no planean lesiones. Juega mañana, ¿eh? Juega mañana. No planean imponderables, no lo planean. ¿Sabes qué faltó? Que nos descompone alguien y ya. Si me permites, faltó una junta seria de una estructura en la federación de decir, a ver, ¿cuál es la lista que va a ir a la selección? ¿Quiénes son? A ver, ¿tú quieres renovación? A ver, ¿cuáles son los que podemos renovar? A ver, ¿cuáles son los de experiencia? A ver, ¿qué resultados queremos? No hay ese plan. Yo te lo digo. Está todo espontáneo. Te estoy diciendo que es un cachondeo. Yo insisto, mi querido burro, en el tema. Yo no sé por qué te gusta tanto Rodríguez. No, todos somos técnicos. Tú dijiste Navarro. No, él dijo Moreno. Yo jamás hubiera dicho, por ejemplo, a Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez jamás lo hubiera dicho. Estos días han sido renovación, renovación. Mariana, ¿tú qué opinas? No, yo creo que con lo que dice el profe, yo estoy de acuerdo con eso. Me abrió los ojos el profe aquí a lo que yo no sabía. Pero es campeón. Es campeón. Yo lo veo de esta parte. Obviamente, Carlos Moreno viene de ser campeón de Conca Champions, un excelente torneo, una de las fuerzas básicas de Pachuca, ha estado en selecciones inferiores, lo ha hecho muy bien, pero no tiene un solo minuto en la selección mayor. A lo que voy es Toño Rodríguez lo está haciendo bien con Xolos. Toño Rodríguez ha estado con la selección. ¿Hace cuánto que no está en la selección? Desde que dos, tres llamados antes. Chato, todos los que llegan a la selección llegan sin minutos. Por eso, pero tienes que tener a alguien de experiencia como Rodríguez para, de tercer portero si quieres. Tu primer portero va a ser Julio. Está bien, qué bueno. Uno, se lo ha ganado y lo ha hecho bien. Tu segundo, el tal Arangel, que a mí no me gusta que esté el tal Arangel. Y de tercero, no te guste. Al pobre lo aventaron al rueda. Oye, pero aparte, ojo, acuérdense, no hay mal portero, también las defensas tienen mucho que ver. O sea, en el partido, yo diciendo el chiquete Orozco, a mí en Chivas me ha gustado cómo ha sido defensa. En el partido con Uruguay se le fueron todas, le ganaban la espalda a todas. Entonces, también como portero, el tal Arangel tampoco puede estar para ganar, no son Dios, ¿no? O sea, tu defensa también tiene que estar cuidado. No, tiene razón, y sin poder, y con Guadalajara muy bien, y contra Uruguay sí se le vio mucha carencia. Pero hay que protegerlos también, ¿no? Pero es como ahora la presidencia, hay que apoyarnos, es la selección, hay que ayudarnos entre todos. Es un equipo. Pero yo creo de verdad, por ejemplo, lo que tú dices, con todo respeto al portero Cholos, creo que ahorita no viene el caso mencionarlo. Estoy de acuerdo. No viene el caso mencionarlo. Para mí el titular, ahorita con lo que pasó, es lo que hay, cabrón. Para mí es Julio, el titular. Y dale el chance de ver cómo para contra Brasil. Igual nos sorprende, cabrón, y va a ser el titular de la Copa América, ¿eh? Ahora, a ver, volvamos a lo que pasó en el Real Madrid, que a lo mejor es una tontería lo que voy a decir. ¿Quién era el titular del Real Madrid? ¿Cortuá? No, 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 no. Ah, Looney, cuando se lesionó. Y aquí, de repente, de la nada va y la final, por la experiencia. ¿Quién fue? ¿Cortuá? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué? No, porque ¿Cortuá es Cortuá? Es mi pregunta. Pero ya estaba negociado ese tema. Sí, pero bueno. Y Looney sabía, ¿no? Que si estaba recuperado iba a ganar. Claro, pero ya estamos hablando de una renovación. Tenemos que hacerlo. O sea, no hablemos y no hagamos, no actuemos. Ahí sí tienes razón. Tenemos que, una renovación trae a un portero que ya demostró ser un portero confiable y hagan un torneo internacional como este chico moreno. Y juégatela con ellos. ¿El fútbol es de momentos, Carlos? Claro, claro. Ahora, ahí les va. Claro que sí. Yo les propongo algo. Una cosa rápido. La renovación, profe, Toño, Fer, Burro, Chato, se tardaron eternidades en su renovación. O sea, no era para la Copa América, ¿no? Era desde antes. Pero tú crees que es un gran chilazo. Fue el del vehículo de Catar. Es una renovación. No, ya tenía que haber empezado al día siguiente. Pero es una renovación esta. Tú dijiste algo ahorita. Lo que acaba de decir Mariana es correcto. Fracasaste en Catar. Ahí tenías que haber armado un gran. Ahí empieza. Pero al día dos de la eliminación. Uno, perdón, de la eliminación. ¿Cuándo? Exactamente. ¿Llegas a México? Y no se ha hecho nada. Y se vino a hacer ahorita en la Copa América. Porque es un cachondeo. O sea, es un desbarajoso. ¿Y tú crees que lo hizo el día? No hay un proyecto serio, ecuánime. Después de ver a los de Uruguay. ¿Viste lo que hizo el que metió el triplete? ¿Cómo se llama este niño? Largo y Núñez. Largo y Núñez. Jugadorazo. Alivianando a Atala. Pero tú viste cuál fue la transformación de Uruguay. Como diciendo, a dónde los mandaron a la guerra sin fusil. Así los están. Pero igual es una pinche burla. Y resulta que no importa los resultados. Bueno, pues vamos a esperar mañana. ¿Cuál es el problema, Fer, Jorge? Es que seguimos cometiendo los... Por eso. Pero tiene que haber algo ya en serio. Seamos serios, dueños. Deben de renunciar varios ahí. Y estoy tan y cabrón. Mejor vamos a ver la alineación probable del día de mañana contra Brasil. Y vamos desmenuzando, Chato, si eres tan amable. Acá está la alineación. La posible, o ya más bien la segura, alineación. En un estadio que nadie conoce, que tiene como 80 mil gentes. Sí, en una ciudad universitaria. En una ciudad universitaria. Goal Station. En Texas. Ahí está, el portero. Ahí está. Julio González. Les juego que no lo mueve. Contra Brasil, hablo. La defensa. Arteaga. Vázquez. Montes. Reyes. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Me gusta. De ahí para adelante no me gusta nada. A mí también me gusta esa defensa. ¿Mariana, te gusta? Sí, hasta la defensa me parece bien. Sí, y bueno, comentar también, algo importante es que Reyes daba declaraciones y decía, hoy yo soy el lateral que soy, gracias a Miguel Ayun, un gran lateral. ¿Qué tiene que ver, Chato? Pues que estoy comentando que va de… Israel Reyes va de lateral. Pero que lo he hecho bien. Pero ahí la información que yo tengo, perdóname de tus fuentes, es el tema de que ya saben que Jaime Lozano, su lateral incondicional es Jorge Sánchez. El problema es que Jorge Sánchez llegó hace muy poco a Estados Unidos y no saben todavía si puede jugar. Si no puede jugar Jorge Sánchez, entraría Reyes. Pero en caso de que él lo vea claro, sin duda alguna, Jorge Sánchez es su hijo. Sí. Ahora tú… Mira, la verdad, yo siento, perdón, yo siento que esta alineación no puedes jugar, vamos a jugar contra Brasil, vamos a ponernos serios, como decimos. Contra Brasil juegue contra… Brasil es Brasil, los que te pongan van a ser jugadores de calidad, con capacidad. No puedes jugar un 4-3-3 abierto porque te van a pintar la cara. Yo siento que tiene que tener dos volantes. No, ahí se van a tirar. Pero es engañoso porque estos Álvarez pueden jugar hasta… Dos, cuatro, cinco, uno. Yo también sería… Yo siento que Álvarez y Romo tendrían que jugar en el centro del campo como… Pero, a ver, Quiñones va a jugar como en América, de lateral. Y Antuna va a tener que trabajar como medio lateral. Quiñones en América juega lateral, de izquierdo. Yo les pregunto, ¿no les gustaría, Toño García, Mariana, Chato, ¿no les gustaría, por ejemplo, que empezara con Alvarado? Sí. Fue el que menos mal lo hizo el otro día. El que pegó en el travesalle un balonazo. Y es el que anda con un buen ritmo. ¿Por qué no lo pone? No, porque este… Ahora, ¿segura esta alineación? No, es un probable once. Es el probable once, ¿no? ¿Estás segurado, Chato? Yo siento que… ¿Chato? ¿Seguro? Tiene que fortalecer, mi querido Toño. Sí, ahí está, Erick Sánchez en medio. Con dos volantes centrales. O sea, la duda… Pero, a ver, el chiquito no ha demostrado más que ser… ¿El chiquito de Sánchez? Sí, Erick Sánchez. La duda de Erick Sánchez… No le ha dado. Es la única duda que tiene para este once. ¿Y quién sería el otro? ¿Y quién entraría por él? Romo, Luis. Romo. A mí me gustaría más Romo. A mí me gustaría. Romo juega más atrás y va a poner a Romo, ¿no? Romo y Álvarez. ¿Tú no crees, Toño, que va a jugar precavido? Claro. Jugó precavido con… Pero ahora más precavido. Claro. Lógico. Y hay otra duda ahí en los delanteros que yo había escuchado que hay una posible, en vez de Antuna, que iniciara con Alexis Vega. O sea, que yo a mí me gusta más Antuna por la velocidad. Por la velocidad, cómo abre la cancha. Exacto, cómo la abre. Y aparte regresa. No, pero eso. Que te juega como un tipo lateral. Yo les hago una pregunta a ustedes, especialistas, y a ti, Chato. Dime una cosa. ¿Este juego es una presión muy alta para Jaime Lozano? A ver, y les pregunto a ustedes que saben de fútbol y que son expertos del fútbol. Si pierde hoy, si pierde el día de mañana Jaime Lozano, ¿ustedes lo despedirían como en muchos lugares empezó a… No hay tiempo, no hay tiempo. No, no da tiempo. Ya no hay manera. No da tiempo. O sea, yo creo que depende… Y la culpa no es de Timo Lozano. O sea, también si le meten ocho… Depende de las formas, ¿eh? Sí, sí, también. Pero aunque traigas a Guardiola, aunque traigas a Javier Aguirre… Me voy a atrever a decir algo, sin dar nombres, que tú y yo hemos platicado, desde que tú estabas en las filas de la federación y todo ese tema. Hay jugadores que imponen los dueños. No digas nombres. ¿Es correcto o estoy diciendo mentira? No. No, sí, Toño. No digas mamada. Por lo menos conmigo. No digas nombres. Uno que otro. Claro que imponen jugadores. No imponen, pero te sugieren. Pero tienes que haber… Ah, si no importa la sugerencia, es como si no, te mando la UIF, cabrón. Tiene que haber… ¿Quieres pagar impuestos? Tiene materia prima, o sea, tienes que tener también qué estás ofreciendo y qué convenzas. O sea, yo creo que en este caso, Julio Davino se tiene que sentar con Jimmy Lozano y tener comunicación y decir, a ver, vamos a revisar la lista de Pachuca. A ver, vamos a revisar la lista de la América. ¿Qué jugadores tenemos? Porque tampoco hay mucho de dónde escoger. Y de ahí dices, ¿qué queremos? A ver, me siento con la bomba, con Ibar Cisniega. Pero a ver, Toño… ¿Qué quieren, señores, ustedes como directivos? Pero ellos se ponen de acuerdo ya con Cisniega y Cisniega da otro verso. No, por eso. Entonces, no hay comunicación. No. Entonces, yo pregunto y les digo, señores, lo que vamos a manejar es esto. Es una selección renovada. Mi querido Toño… Estamos metiendo una columna vertebral con un Guillermo Ochoa, con este, con el otro, que se va a ir, pero está en su momento Julio González. Porque también depende Jimmy Lozano de una buena actuación, de un buen resultado. O sea, un 4-0 con Uruguay y ahora un 3-0 o 5-0 con Brasil. Pues dices, pobre Jimmy Lozano. Pero a ver, Toño… Pero ¿qué viene de atrás? ¿Qué hay atrás de todo el estado? Tú que tienes experiencia. ¿Piensas que la federación está metiendo mano en lo que está haciendo Jimmy? Totalmente. ¿Qué piensas? Totalmente. O sea, yo lo entiendo de verdad. O sea, para que Jimmy haya iniciado… Seamos netos. ¿Tú crees que no, Carlos? Yo creo que sí. No sé por qué les da miedo decir las cosas. Claro que sí. A lo mejor lo dejaron… Lo de Henry es rarísimo. Rarísimo. Lo de Chucky. Espérame. A lo mejor lo dejaron y no saben los de arriba. O sea, a lo mejor… A ver, el tema de Chucky les molestó en la federación las declaraciones que hizo y por eso medio que lo mandaron a la banca. Pero Mariana, si fue por eso, Mariana, si fue por eso, Mariana, se me hacen lamentar. No está para mí. Y lo de Henry Martín es un error que diga que ya lo tiene muy visto siendo bicampeón, uno de los goleadores. Y con Santiago Jiménez, no importa cuál sea titular, necesitamos meter goles. Como dice Toño, no tenemos demasiados… Pero yo quiero hacerles una pregunta que es dura, pero tiene que ser real. ¿Estamos viendo a la peor o de las peores generaciones de selección mexicana? Sin ninguna duda. Pero con los ojos cerrados te digo que sí. Pero ¿sabes qué? Sí. Es la generación de directivos y de cuerpo técnico tampoco es bueno. O sea, de todo, desde federación, jugadores. Es por eso, por eso. Es por eso. Es de todo tipo. A ver, un momento. Escuchen lo que les voy a decir comparado con la política que a mí me gusta mucho. A ver, ahorita creo que están hablando del comentario del Chucky Lozano que si por eso puede estar fuera. Escuchen lo que les voy a decir. Que me lo platicó un secretario de Estado en su momento cuando le renunció a un presidente de la República. Dirán, ¿este güey de qué va a estar hablando ya ahorita? Ya se volvió loco. No, momento. El secretario de Estado, me dijo a mí, le puede renunciar al presidente diciéndole, señor presidente, el secretario de Estado hay dos maneras por las que se va. Cuando el secretario de Estado le pierde la confianza al presidente o cuando el presidente le pierde la confianza al secretario. Y en esta ocasión por la que me voy yo siendo secretario de Estado, le perdí la confianza. Y si el Chucky Lozano dijo, para mí, la preparación, el argumento fue pésimo, ¿por qué caraja madre lo vas a vetar? Hay que dejar al jugador a expresarse, todo en la federación tiene que ser compensita. No hay chile que les embole a estos cabrones. Es una dictadura. Escasez de talento, de conocimiento y viene desde la estructura, desde la convocatoria, desde el manejo, desde la explicación que le dan a la afición o a los medios de comunicación. No sabemos a qué juegan, ni qué llamaron, ni qué hicieron, o qué pretenden, o qué quieren hacer, a dónde van. A ver, Marianita. Dígame usted. Señor García, profe, Fernando y el Chato. Hoy en Desencajados platicamos con Javier Aguirre y con Félix, estaba ya en la boda, se coló ese cabrón a la boda del hijo de Iñaki. Y vean cuando le preguntamos dónde estaría, si va a ser o no va a estar la selección y deja clarísimamente todo este tema, que es un cagadero. Pero vamos a ver lo que dice realmente. Y de aquí fuimos los primeros. Vamos a escuchar a Javier Aguirre. Apoyar a la selección y de verdad, apoyarlo, pero en serio, no nada más de dientes para afuera o con el micrófono enfrente. Y hay tantas cosas ahí detrás que el técnico nacional tiene que estar verdaderamente en guardia todo el pinche tiempo. 24-7. 24-7 porque se meten cada gol. Oye, vamos que esto, que vamos a jugar a Torreón. ¿Por qué vamos a jugar a Torreón? Que se nos perdió en Torreón. No, bueno, pues que no sé qué, qué tal. Llegas a Torreón. No, que va a ir el gobernador, que va a ir el gobernador, que va a ir con el gobernador, que va a ir con el gobernador, que va a ir con el gobernador, que va a jugar a fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas, así, un montón. Entonces, son las cosas que le transmití a Jimmy, le decían, yo haría esto, yo hice esto, tal. No quiere decir bajo ninguna circunstancia que lo haya hecho perfecto ni muchísimo. Me metí en broncas gratis por pendejo. Si te dicen la bomba, el que está cabrón que te lo diga, pero a ver, Javier, te doy a escoger, ¿tú dónde encajas? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Dónde entrarías tú? Es buena pregunta porque yo mismo me la hago donde sea menos el puesto de Jimmy. Eso se lo dice. Eso se habla bien de ti. Clarísimo, clarísimo y te lo puede decir tanto de Juan Carlos como de Jimmy. O sea, no me interesa ser técnico en la selección nacional. Tiene técnico y hay que apoyarlo. Eso se lo dijo a Juan Carlos, se lo dice a Jimmy, se lo dice a Silvia, se lo dice a quien me quiera oír. Hay que apoyar a Jimmy, es nuestro entrenador para el Mundial, punto, es el mejor que está, es el que va a llegar y hay que ayudarle a todos. Mira, aparte de respetuoso el Vasco Aguirre, que dice, el Jimmy, hay que apoyar al Jimmy, cabrones, es el entrenador y sería una falta de respeto de mi parte decir ahorita, pues si truena, pues yo le entro, no, no, espera de momento, güey. Y aparte que no es tonto, es un güey tan inteligente, tan inteligente que creo que es lo último que le interesaría tomar a la selección ahorita. Es más, te apuesto que si por ahí lo llega, le deseamos lo, mi querido Jimmy, va pa'lante, cabrón, te vamos a apoyar. Pero si por ahí fracasa, créeme, créeme que ni siquiera tomaría el Vasco Aguirre. ¿Ustedes qué opinan, especialistas? Pero, burro, el problema no es Jimmy, o sea, lo que decimos de Jimmy no es en personal, ¿sabes? O sea, no es contra Jimmy, porque sabemos que Jimmy es un tipazo y a todo mundo siempre trata bien. Pero lo que tiene enfrente la selección mexicana es gravísimo. O sea, México ya no tiene tiempo para estar haciendo experimentos, porque tienes un mundial a menos de dos años. ¿Lo dijo el entrenador de Uruguay? Pero, aparte, ah, justo con eso de lo de Bielsa, supuestamente hubo rumores, chato, a lo mejor lo sabes, que él dijo que no había dicho exactamente eso, que cambiaron un poco las palabras. Que no dijo lo que era correcto. Y se rumora que hasta le habló Bielsa a Jaime Lozano a pedirle una disculpa porque se había malentendido. Porque supuestamente dice, yo no creo, ni la gente entendió que sea, yo creo. Para mí sí es, cabrón, no me vengas a probar. Pero bueno, es muy claro. La realidad, y lo hemos hablado aquí en la mesa varias veces, es que no nos sobran jugadores. Yo diría que nos faltan jugadores. Esa es una realidad, Jorge. El tema de lo que producimos cada año como jugador, son muy pocos jugadores. ¿Por qué razón? Pues porque las decisiones que ha tomado la federación en el tema de cuántos extranjeros pueden estar jugando. Hay equipos que juegan con ocho y nueve extranjeros. ¿Dónde está el espacio para que aparezcan los jóvenes? Ascenso y descenso. Ascenso y descenso. Es decir, realmente la federación, desde mi punto de vista, se ha equivocado. Y ese es el resultado. Porque a veces no sabemos a quién llamar a la selección. O sea, no tenemos realmente un nicho importante de jugadores como para poder elegir. Profe, yo arranqué preguntándoles que si el fútbol era de momentos. Y ahora les hago esta pregunta a los cuatro. Si el fútbol es de momentos, hoy, hoy, en este cambio generacional, la selección debería estar, pues, compuesta por jugadores de América y de Pachuca, como lo hizo en el noventa, como lo hizo en el noventa, como lo hizo en azul, en libertadores, como lo hizo América para el Mundial de Brasil. Hoy, por momentos, jóvenes, Pachuca, experiencia, América. ¿La base de la selección debería ser América y Pachuca? No. Se los pongo en la mesa. ¿Por qué no? Siempre hay un equipo que aporta más jugadores. No, porque aparte de América, estás hablando que hay un buen decanajero. Ya brincamos de tema. Claro. Perdón, Chato. Javier Aguirre, el tema Javier Aguirre. Javier Aguirre en Corea-Japón, salvo a la selección nacional, ¿no? Estábamos a punto de... Se le gana a Croacia, se le gana a Ecuador, se le empata a Italia y luego cuando Estados Unidos se perdió a cero. Es un tipo exitoso, con gran rodada, con experiencia en el fútbol mexicano, con experiencia y exitoso en España. Es al único que le van a hacer caso los dueños, es al único que le van a hacer caso los dos directivos que hay. Bueno, entonces... No le va a hacer caso a nadie. O sea, déjame terminar. ¿Cuál es la idea de Javier Aguirre? Él debe de ser director de selecciones nacionales y poner... Y sentarse con Jimmy Lozano o con el técnico que vaya a llegar o que quieran poner y decir vamos a reforzar el cuerpo técnico, pero también señores dueños de los equipos o los que toman las decisiones, vamos a cambiar la estructura. Lo van a dejar trabajar. Y déjenme trabajar. Y déjenme trabajar. Lo van a dejar trabajar. Por eso. Y déjenme trabajar o me voy. Javier Aguirre sabe que no lo van a dejar. Javier Aguirre sabe que no lo van a dejar. Javier Aguirre no le entra. Entonces, no va a aceptar. Javier Aguirre va a aceptar. Entonces, giremos aquí. Javier Aguirre. Seguir en la pendeja. A ver, Mariana, Mariana, hubo una narración que yo me quedé, no lo podía creer, en el 5 de Vaca. Sigan experimentando. En el 4-0. Sigamos experimentando. Sigamos diciéndole al Jimmy que va al 26. Sigamos jugando paridos bordeos. Sigamos contra Hazard Jan. Y van a ver la madriza que nos va a meter Brasil. Así lo dijo. Palabras de vaca. Yo creo que la realidad es la que nos cuesta trabajo entender. La realidad que vive la selección mexicana. Les gusta endulzarnos el dedo. Les gusta que los estadios se llenen. Porque clink, 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 clink. Eso no para. Porque los paisanos son muy apasionados. No, pero ya empezaron a madrear. No, pero mañana no pasa. El estadio está y mil gente se va a llenar. Exacto, se llena. No, porque es Brasil, porque sigue siendo México. Sí, no, porque estamos abusando de la generosidad, de la afición. Por eso, pero entonces, y luego nos quejamos del grito homofóbico que no se justifica. Pero cabrón, un güey que paga tres boletos para sus hijos, que gana, ¿cuánto te gusta? Tres camisetas, tres boletos, los nachos, los chetos, las chelas, la ta, ta, ta. Todo lo que tú quieras. Y luego ir a su casa y hay problemas internos. Paga la señora. Entiéndeme lo que te digo, Fer, Burro, Carlitos de los Cobos y Mariana. Si no hay un agente, un elemento, una personalidad como Javier Aguirre, que es el único que veo que puede dar un rumbo al fútbol mexicano. No para dirigir, no para dirigir. ¿Tú no estás de acuerdo? ¿A quién pondrías? Nadie está diciendo. Espérame, ¿quién tiene? Le voy a contestar. Ahí estoy de acuerdo, Marta. ¿Quién tiene hoy día la personalidad de hablarle con huevos a los colegios? ¿Y quién? Se lo voy a preguntar al chato. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque no lo van a dejar trabajar. Ah, bueno, entonces. Entonces no lo va a aceptar y sigamos siendo el pinche país cada vez más mediocre. Yo pienso que Javier puede ser un buen asesor. Sí o no, Toño. Por la experiencia que tiene. O sea, yo creo que es la única persona que puede tardar la formación que los exhiba, que exhiba a los dueños, que exhiba a los federativos. Y en tres meses se va. O sea, tú dime. Te vas, pero exhibes. Es más, ¿yo sabes hasta lo que haría? Oye, yo vengo diciéndolo. Torrado tenía la personalidad para cuestionarle al tata. ¿Y Duilio? Y Duilio tampoco, porque no está dando la explicación. De jugadores, si me permite. Si jugadores la tendría. Puta, así te la pongo. Javier Aguirre. Pero espérame, pero antes de llegar a Javier Aguirre, para mí que la tiene. Pero del nivel de Duilio o de Torrado, ¿quién podría tenerla? ¿Cuál nivel? ¿Cuál nivel? Pero a ver. ¿Pero cuál nivel? Aguirre. No hablo de personalidad. De inventarles la madre. Es decir, no estoy de acuerdo. Aguirre. Aguirre. Pero ellos necesitan gente sin personalidad. ¿De jugadores quién? Para poderlos manipular. Tal vez un pavo el pardo. Si jugadores con personalidad, entonces vuelve, se sale de control. Pero Pabel Pardo no tiene la experiencia. Ya fueron a ver a Javier Aguirre. Ya Javier Aguirre lo está pensando. Entonces yo creo que Javier Aguirre es la única solución y salvación. Hoy en la entrevista, Toño Aguirre le vale más. A lo mejor están moviendo los hilos. No, Aguirre tiene en Dubái, en Arabia. Pero a ver, yo creo que Javier, o sea, no para entrenador, justo lo que dice Toño, pero para dirección deportiva, dirección de selecciones nacionales, creo que Javier Aguirre sí tendría el temperamento de ponerse el uno a uno y la personalidad de la experiencia hoy. No te interrumpa, Mariana. El problema es los directivos, ¿lo van a querer? Exactamente. Pero tú ya estás diciendo... No lo van a dejar. Tú sabes que no lo van a dejar. Pero Javier... Entonces no, él no va a venir. ¿Tú sabes qué? Tú lo sabes. No, espérame. Entonces Juan Carlos Rodríguez, ¿a qué fue España? ¿A qué se sentó con Javier Aguirre? O sea, tiene un ofrecimiento. No, y hablan seguido. Hablan seguido, me lo dijo hoy. Claro. Han hablado dos veces. No, con el Jimmy he hablado una vez. Pero mira, Javier, Javier es un tipo de una sola pieza. Entonces no le entras. Es un tipo con personalidad. Es tan inteligente Javier Aguirre que no le va a entrar. Dices, esto ya pesta a caca, a caca. ¿Tú crees que lo van a dejar trabajar? No pienso que... A ver, Toño, te pregunto a ti. ¿Lo van a dejar trabajar? Si lo nombran, que los exhiba. Y si los exhiba, lo dejan. Lo ponen, lo que se ve todo igual. Yo creo que sí. No, no queda igual porque van a decir, mira, por algo se fue Javier Aguirre. A ver, a ver, tú estuviste con la entrevista. Mira, la lectura, cabrón, no puede ser tonto para no darte cuenta que lo que dijo hoy, como evadía las preguntas, yo a mí me voy a entender que le vale madres la entrevista. No le interesa. Le vale madres el fútbol. O sea, porque sabe que no lo van a dejar trabajar. No le interesa una mujer. Por lo mismo que estás diciendo, no lo van a... Y desgraciadamente porque será el único personaje que tiene los... Bueno, va a serlo es él. Por eso, a ver, pero entonces, burro, feo, 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 feo. No, pero entonces, si todo está mal, si nadie va a seguir, si todo el mundo va a aceptar las cosas. Y no hay cambio. O sea, Aguirre, que no va a venir. Lo que dice Toño, tampoco puede ser posible. ¿Qué le espera al futuro de la selección mexicana? Negro. Seguir como estamos, negro. Seguir como estamos. Mientras tengas una entrevista como un cindyaga, un cindyaga que no sabía ni qué contestar a las preguntas del joven Murrieta. Buenas preguntas. Yo creo que necesitamos si contestó de pentatón. Se reía. Pero entonces, especialistas, ¿qué esperamos de la entrevista? ¿Por qué no entró con él? ¿Por qué no entró con él? No quiero ser pesimista. ¿Cómo se llama este señor? Davino, ¿por qué no entró con él esa entrevista? No sabe qué contestar. Necesitamos. Habló de pentatón. Pensar en el otro mundial. En este mundial no tenemos elementos. Pero siempre decimos el otro mundial y el otro mundial. Pero eso es una realidad, Fer. Nosotros no tenemos jugadores como para pensar en pentatón. Ya se analizó mexicano y ya viene Nico Ibañez. Toño, tú cuando estuviste como dueño, que estuviste en la federación, ¿qué hiciste para que cambiara todo esto para el hoy en día? Bueno, primero había cinco extranjeros y había tela de dónde cortar en todos los equipos. Y lo que tú dijiste, y yo lo tengo presente porque yo lo viví, me siento con Mejía Varón y decimos, tiene que ser la base Pumas porque ya no tenemos tiempo. A pesar de que de repente dice Emilio Mauro que él hizo la selección del 94 y que fue menote. Menote lo único que dio fue personalidad y buenas charlas. Pero tácticamente iba con la golpe para ver cómo se paraba la línea de tres, cómo salían los carrileros, cómo apretabas con dos. Y eso te consta. Y me consta porque yo lo viví muchas veces. Y bueno, ¿y qué hicimos? Si estás metido en el fútbol y estás viendo los equipos, yo lo puedo decir y te lo puede decir Javier Aguirre, yo de repente vi un jugador que era buenísimo, que era portero de un equipo que se llamaba el Atlas, o que se llama el Atlas. Y habían llamado a otro jugador, que no voy a decir quién, y le digo, oye, ¿por qué no ven a este jugador? A él y a Memo Vázquez. Y era Osvaldo Sánchez. Y Osvaldo Sánchez fue ahí. Entonces, es lo que tiene que hacer un presidente de Comisión de Selecciones Nacionales. Y te suelen el ejemplo de un portero que al final fue exitoso y fue mundialista. Y de ahí puede ser el lateral y puede ser el central. Tienes la opinión de decir y no imponer, sino su sugerencia. Por eso, para terminar con este comentario, pero el programa se va a acabar. No, 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 lo que viene de lo que dijo hoy Javier Aguirre. Y con esto vamos a cambiar de tema ya hueva y que Dios los agarre confesados. Veladoras a la presidenta de Guadalupe. Escucha lo que te voy a decir. De la boca de Javier Aguirre hoy. Dijo, burro, ¿está quién está con nosotros? Toraño y yo. Escúchenme bien, por favor, lo que les voy a decir ahorita. El fútbol está tan cabrón en México, está tan cabrón, que no lo toman tan en serio. Que de repente yo quería un pinche masajista para la selección y era del Necaxa. No nos soltaban. La selección es la selección y hay que respetar. Y le habla, no me lo preso aquí. Dice que no. A ver, háblale a Justino. No, no te lo preso porque vamos a no sé qué madre de las libertadores. Pues entonces que se vaya a la chingada, le dijo. No lo quiero jamás aquí. Ese es uno. Dos. Me habla Alejandro Burillo y me dice, cabrón, Aguirre lo dijo, ahí está. Dice, Cotemocro Blanco, lo quiero ahorita, dale permiso porque se va para acá, porque necesitamos negociar una más del Valladolid, tatá, tatá. Y me dice, ah, pues es así. Y los demás se levantan, brincan, levantan la mano. Oye, cabrón, ¿por qué este cabrón, no? No, 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 a ver, 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 ¿por qué están negociando una pedo con Valladolid? Papá, me lo pidieron de arriba y bueno, va, 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 va. Y ¿sabes dónde estaba Burro? En la casa de Big Brother. Para eso lo querían. Sí. Para que veas cómo es el fútbol mexicano. Cambiemos de tema, proba de especialistas y vamos a cambiar a Tigres con cosas muy graves. Pero mañana no se lo pierdan, especialistas post-partido de México-Brasil a las 10 de la noche para que vean todo el análisis, como dice el Burro, que nos agarre confesados, pero que va a estar bueno, vamos a desmenuzar cada movimiento y movimiento. Y no me ponen a mí ahí, ¿eh? No te preocupes porque no estás mañana, ¿tú vas a estar mañana? Sí. Ah, yo no estoy, tampoco. Pues no estás mañana tú. Vente, Burro. Vieron lo que les dije y va a marcar huella lo que les dije, que me lo dijo. Vean la entrevista de Javier Aguirre. Chato, ¿qué traes de Tigres? Porque es un verdadero cagadero también ahí, cabrón. Mi pluma ya valió madres. El día de ayer fue presentado Tigres con su nueva televisora que nos va a transmitir. Solamente serán dos partidos en viernes y los demás ya serán en sábado. ¿Quién es la televisora? De Azteca, que se ha hecho famoso por los famosos viernes botaneros, pero solamente habrá dos partidos. Pudimos hablar en exclusiva para los especialistas con Mauricio Culebro, presidente de Tigres y ahorita desmenuzamos. Hay que verlo porque es al que hay que darle una escaneadita, ¿eh? Vamos, Culebro. Contento, la verdad es que como dije hace rato, es una fiesta. Estamos felices de que vamos a poder llegar a más hogares, a más gente por tele abierta y estamos muy contentos. Tenemos una gran ilusión y estamos listos para empezar el torneo en esta nueva casa. Bien, el equipo está bien, el equipo está con ganas, está con ganas de revancha. El torneo pasado no se cumplió el objetivo, pero el equipo está muy metido, está listo. Es un equipo de gente muy profesional, muy preparada y ganadora y tienen muchas ganas de que ya empiece el torneo para demostrarlo. No, esos nada más han sido rumores. La verdad es que la idea es mantener la base del plantel, todos los que están y por supuesto ir a buscar uno o dos refuerzos. Bueno, afortunadamente en esta institución tenemos gente capaz en las diferentes áreas. Tenemos preparadores físicos, tenemos un área de ciencias del deporte y tenemos gente que puede iniciar la pretemporada en lo que llega el nuevo entrenador. Oye, yo le preguntaría aquí a los periodistas, ¿por qué no le preguntan de su viaje a Europa? De hace dos, tres semanas. Oye, pero... Deja que salgan las fotografías. Los últimos entrenadores de Tigres, ¿no? Está Tuca Ferrete, Miguel Herrera, Diego Coca, Chima Ruiz y Robert Dante Siboldi. O sea, ha tenido buenos entrenadores Tigres, ganó Siboldi. Muchos. ¿No? Muchos. Claro, hubo una época también que era mucho movimiento, ¿no? En Tigres. Sí, demasiado movimiento. Pero bueno, Siboldi al final tenía credenciales de que había ganado una final con Guadalajara, ¿no? No, espérame, pero Marianita, por el escándalo que se armó que si la bella dama de las Amazonas, un equipo precioso, que me encanta cómo juegan. Pero no se ha comprobado absolutamente nada. Por eso, no hay una prueba de eso, ni de lo que dicen de Monterrey. Por eso, y tampoco saben explicar tanto, ¿no? Este cuate es el que hay que pasarle un escaneo, porque estuvo en Europa hace dos, tres semanas, y lo de Paunovic está cerrado, güey. Chato, ¿qué sabes? No está claro, no está claro, Chato. Les firmo que está cerrado. Sí, el tema de Paunovic ya está prácticamente cerrado. Cerrado. En estos días. Está hecho toda Europa. ¡Claro! En estos días viajará. Pero como directivo tienes que prepararte. Pero todo y lo que hizo de la América, ¿por qué no le preguntan? ¿Tú vas a Europa por Paunovic? ¿O haces un trabajo más...? Está hablando el chat. Perdón, Chato, perdón. Viajará en estos días ya Paunovic a la Riviera Maya para incorporarse a la pretemporada y presentarlo como técnico. Si es Paunovic, el tema es que salieron muchas especulaciones en torno a la salida tan repentina de Siboldi, ¿no? Claro. Al final es que los jugadores ya no estaban a gustos con el trabajo de Robert Dante Siboldi. Esa es la verdad. Pero ustedes que jugaron, que fueron futbolistas, directivos, técnicos, dicen que no existe el que tienda en la cama. Aquí vemos un claro... Bueno, pues lo dijo Aguirre hoy. ¿Por qué no tiene...? Él se entera por el periódico. Ténganla los pantalones, la directiva de Tigres, y díganselo en la cara. ¿Nos da hueva tu fútbol? Bye. ¿Puedo decir algo? No fue la de los jugadores, chato. Fueron dos jugadores. ¿Puedo decir algo? Pero los jugadores, perdón, Fer. No, sí, dale. El tema... Pues sí, ¿cuántos torneos dirigió Siboldi? El que ganó fue el segundo. ¿Cuatro? ¿Y fue campeón subcampeón? Claro. ¿Campión subcampeón y esto? ¿Y ya estaban cansados los jugadores de Siboldi? Por favor. El tema... Te voy a decir algo. Mal. Jugadores muy complicados. Se lo digo a Tuca Ferretti. Desde que estaba Tuca de entrenador, el que manejaba el equipo era Guiñac. Y lo sabes, Tuca. Y Tuca, ve la entrevista que me dio a mí. Tuca Ferretti salió por la puerta de atrás porque le tendrían una camita, pero no los jugadores. La directiva... Pero a ver, mi pregunta... Mi pregunta para ustedes es que sabemos que la experiencia de Paunovic en México fue con el Guadalajara. Bien así, el primer torneo los lleva a la final, que pierden justamente con Tigres. Pero no se le podría llegar a complicar a Paunovic el no conocer tan bien el fútbol mexicano, meterse en un tema más de extranjeros y de egos, que a lo mejor podría pasar. ¿No se le podría complicar un poquito más? A mí me parece muy buen técnico. A mí me parece un error que Chivas lo dejara ir, profe. Ya lo conoce muy bien. Pero es un equipo muy distinto, ¿no? Entrar a Chivas que entrar a Tigres. ¿Sabes qué entrae a Paunovic? ¿Quién? No hay problema. Mira, chécate por ejemplo a Paunovic. Regrésame esa página. Está muy interesante esa gráfica de Chivas. Si me la puedes regresar, está muy buena. De Paunovic, ven los números. Hablan bien de... Muy bueno, claro. Y como directivo, independientemente de que si los jugadores pusieron la camita. Pero ese eras tú, Toño. Ese eras tú. A ver, Marianita, me gustaría preguntarle a Mariana, que ella es chiva hermana. Siempre. ¿Tú cómo ves el tema de Paunovic para... ¿Podría funcionar en Tigres? Yo creo que sí. Justo comentaba el profe de los Cobos. Creo que Paunovic es un entrenador que con poco supo hacer mucho. Es un entrenador que sabe a lo que se enfrenta con Tigres. Que en Tigres, aunque la columna vertebral... ¿Que te va a exigir más que Chivas? Es más veterana, pero puede ser mucho. Claro, no. La afición no. No, Toño, difiero. La afición no te va a exigir tanto como Chivas, pero lo que sí, la directiva te va a exigir mucho más. ¿Por qué? Porque tienes un plantel con los cuales no te puedes haber quedado como pasó esta vez en Juca Champions. Lo que sucedió en la subcampeonato. Y sobre todo, Marianita, que va a poder tener contrataciones que él puede elegir. Ahora, acuérdate que Chivas no era más que un nacional, y si no, no podía elegir una pregunta a directivo y cuerpo. ¿Es más fácil contratar a Paunovic que ir a hacer tu trabajo y traer un Paunovic que te cueste la décima parte? ¿Qué pasa, Fer? ¿Estás hablando de qué presupuesto? Tigres no tiene problema. Es como el rey. Por eso tienes que buscar lo mejor. Pero Tigres no tiene problema. Yo creo que Culebro, si fue a Europa... Pero tú tienes que tirar el dinero, ¿no? No, no, no. Acababan de firmar a Siboldi. Oigan, pero Paunovic vive en Chicago. Paunovic vive en Chicago. Mauricio... O sea, él vive en Chicago. O sea, a lo mejor fue a Europa otra cosa. Mauricio, ayer en la entrevista que nos dio para Caliente TV, comentaba que solamente van por dos refuerzos. Y eso de que Sebastián Córdoba se podía ir a Chivas y muchas cosas, no es cierto. O sea, así llegue, el técnico que llegue, Paunovic, Guardiola, el que llegue, solamente van por dos refuerzos. Porque cree que la columna vertebral está bien. ¿Ustedes reforzarían a Tigres? Tiene un equipazo. No, creo que él no vaya a ir por más... Pero, Toño, bueno, aunque ya tiene algunos jugadores... Paunovic está... Es un equipo viejo, como está comprobado, pero te va a costar 10 pesos. Si tú pones a trabajar a tu cuerpo técnico y a tu directiva, puedes traer un Paunovic que te cueste dos pesos. ¿A quién te irías? Es que tenemos mucho dinero. ¿A quién te irías? ¿A quién te irías? ¿Qué dijo de la edad, por ejemplo? A ver, Guiñac... No me pongo a trabajar. ¿Cuántos años tiene Guiñac? ¿Cuánto tiene Pizarro? ¿Pizarro? ¿Aquino? Sí, ya es. Sí, ya es. Lo que dijo Miguel, que no lo tenías que haber dicho en público... No, bueno, ahí la caga. Eso que lo dijo hace dos años, no lo tenías que haber dicho en público... Nosotros sí. Oiga, pero con todo respeto, ¿le pueden creer a Culebro cuando empezó la ley y ya dijo que estaba 100% blindado y ratificado, Siboldi, y ahora que nos queda, que nos dice que solo van a producir refuerzos? Había que ver el fondo. Del dicho al hecho hay un gran derecho. ¿Qué pasa ahí? ¿Y tú le querías a Culebro cuando estaba en la América con el millón de Luisa? Por eso te digo, entonces hay que esperar a ver lo que... Hay cosas que no sabemos. Oye, ¿no será medio Culebro? Yo creo que sí. Campeón con América y con Tigres. Por eso te dije, hay que escanearlo. Campeón con América y con Tigres. Dirán lo que digan, pero los hechos... Sí. Porque uno es adentro de su casa y otro es afuera. O sea, tú eres pro Culebro. No, yo digo que es un directivo con éxitos porque fue campeón con América y ahora es campeón con... ¿Qué ha hecho en Tigres? Campeonatos. ¿Qué es lo que quiere la gente? Uno. Campeonatos. ¿Y qué quiere la gente? ¿Y este desmadre? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cuál? Que los jugadores... Esa es la manera en que salieron. Eso hasta con el ingeniero existía. Pues ahí a lo mejor la Liga MX podía haber hecho algo, ¿no? Mira, el tiempo hablará por sí solo, tanto en la Selección Nacional, en la Federación Mexicana de Fútbol, en Tigres, porque al final del día, señoras y señores, la caga flota. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Tigres y qué es lo que pasa en la Federación Mexicana de Fútbol. El día de mañana tendremos un pre y un post del partido México contra Brasil desde Texas. Y están los especialistas. Así es que, con mi querido Chato, que te agradecemos. No sé si le quieres agregar algo. Pero Chato es muy tendencioso. No, no, no. O sea, que en verdad no se pierdan este programa. Va a estar muy bueno. Gran análisis, crítica. Ojalá y México haga un buen papel, ya que pues estamos cansados. Y me extraña porque tú eres un especialista en la portería. Marianita, algo que te haya elegido a Rodríguez en el lugar de Moreno. Gracias, buenas noches. Marianita, ¿hay algo que quieras agregar? Mi querido Chato. Nos tenemos que ir. Señor García, gracias a todos. Bueno, ya lo saben. Digan si quieren que se vaya a Zúñiga a la chingada y aquí estaré yo con ustedes. Mariana.